Hola, bienvenidos a un nuevo resumen semanal en RedMaule.com Les comentamos que esta semana se determinó que la fiesta de la independencia tomará un vuelco solidario Las personas que asistan podrán donar dinero o alimentos de manera voluntaria Estas y más informaciones en el siguiente resumen semanal Diversas zonas se han visto afectadas en el plano urbano y rural producto de los incendios forestales Tal es el caso de lugares como Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán Es por este motivo que autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Se reunieron con los privados pertenecientes a la Cámara Chilena de la Construcción Con la finalidad de generar una alianza para ir en ayuda de las zonas afectadas El foco principal de la reunión que mantuvieron se centró en planificar una estrategia Respecto a las acciones y decisiones que se deben tomar para ir en ayuda de los damnificados La fiesta de la independencia se ha transformado en un emblema para los ciudadanos talquinos Año a año miles de personas son las que asisten a las jornadas de forma gratuita Para disfrutar de los diversos músicos que se presentan en el lugar Este año no será la excepción pero se le integrará un elemento solidario Donde los asistentes voluntariamente tendrán la opción de apoyar con dinero o alimentos a las diversas zonas sin estradas Como elemento principal se destaca que los aportes que serán recibidos están enfocados en ir en ayuda de los lugares más distantes Y que no han sido mayormente considerados Algunas de las zonas de ayuda serán El Ramal, Pichamán, Wingán, Maquiegua, entre otros Innumerables son los daños que han dejado los incendios forestales en la región del Maule En lo que va a la fiesta se han registrado más de 124 focos diferentes Y han afectado a personas, viviendas, animales, zonas agrícolas y viñedos de la zona, entre otros Con motivo de ir en ayuda de los afectados, en especial de los pequeños agricultores y viñateros de la zona Surge el evento a beneficio llamado Barra Solidaria Trabajo en conjunto entre la Fundación Innova, Asociación Gremial Agrícola Central Asociación Ruta del Vino, Valle del Maule y Andes Producciones Según el último reporte cifrado por LONEMI, en lo que va a la fiesta por los incendios forestales 11 personas han resultado fallecidas y más de 6.162 personas están damnificadas De estas, 587 se encuentran albergadas y con un resultado de 1.500 viviendas destruidas a lo largo del país Zonas urbanas y rurales han sufrido las consecuencias de la potencia y el rápido avance de las llamas En el caso de las áreas rurales, se ha comenzado a trabajar y avanzar en un plan de reconstrucción de viviendas Para lugares como Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán A la fecha, más de 40 personas han sido detenidas y sindicadas como causantes de algunos fotos de los incendios forestales en el país En la región del Maule, la policía e investigaciones a través de su equipo Fuerza de Tarea Trabaja en el terreno para indicar responsabilidades, ya sea de particulares o empresas En la actualidad, más de 1.800 detectives se encuentran desplegados por las diversas zonas afectadas Con personal y profesionales expertos en delitos de incendios provenientes de Santiago y el resto del país Estas fueron algunas de las noticias más importantes de la región Sigan informándose con nosotros a través de nuestra página web redmaule.com O a través de nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana